Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo gente Informaros de que vais a poder disfrutar De lo que va siendo una beta ¿Vale? Una beta abierta Sobre todo, que no hace falta Reservar el juego ni nada Tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 Del título que estáis viendo en pantalla Que es Chivalry 2 ¿Vale? Este juego hay que decir que yo ya lo he probado La beta cerrada Lo que vais a poder disfrutar vosotros es la beta abierta Os voy a decir que día empieza Que sería el 27 de mayo Es decir, el 27 de este mismo mes Os digo ya de todas formas el día El jueves de la semana que viene ¿Vale? El jueves 27 de mayo Podréis descargar ¿Vale? Un poquito antes supongo Bueno, pero de todas maneras vamos El 27 de este mes ¿Vale? Jueves 27 de mayo Vais a poder disfrutar en Playstation 4 y en Playstation 5 La beta abierta de Chivalry 2 ¿Vale? ¿De qué va este juego? Si os lo preguntáis Es un juego sobre todo medieval ¿Vale? Como estáis viendo en pantalla El cual pues Pues ya os digo Es un combate online ¿De acuerdo? Es como si fuera Entre comillas ¿Vale? Porque yo lo he probado Y me da la sensación ¿Vale? Es como si fuera un Battlefield Pero medieval ¿Vale? Es decir, sin armas de tiro Ni nada de eso ¿Vale? Pero lleva espada Llevas tus lanzas Llevas pues tus flechas Etcétera Depende también de lo que lleves ¿No? Eh, la verdad El juego se ve gráficamente impresionante Yo ya lo he podido disfrutar Como digo La beta cerrada en PS5 Eh, y la verdad Está muy bien Eh, tiene un tema de lo que va siendo Eh, a la hora del combate Increíble Está muy bien hecho Y la verdad pues Eh, es un excelente juego Multijugador Sobre todo si os gusta Lo que va siendo el combate medieval ¿Vale? Y el gore ¿Vale? Porque ya os digo que Hay sangre por todos lados Y, buah Está muy guapo ¿Vale? Así que poquito más gente Simplemente informaros de eso ¿Vale? Vídeo muy cortito 27 de mayo Play 4 y Play 5 Beta abierta de Chivalry 2 Así que descargarlo El 27 de mayo Y disfrutarlo Eh, no hay de momento Eh, o al menos no se ha ido Cuando estoy grabando esto Eh, que día termina Así que ya os digo Simplemente el 27 Tú coges, pum Lo instala Y ya juegas como loco Poquito más Como siempre Muchísimas gracias por ver el vídeo Un saludito Y adiós Vibri